Está en el set de que tenemos un sonidero de esos que nos ponen a bailar, por supuesto. Queremos dar la bienvenida a Sonidero Bati Chica. Así bailamos en corazón de un pedo, hoy en la noche, siempre con la buena música. 28 años en Venezuela, la origen de Monchilla, Estadio. Sigue, o como. Que lloren las ocasiones, Colombia, 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 Colombia. Aquí lo invitamos y lo pasamos, la lumba del patio. Hoy en esta noche, toda la familia Carmona, el ingeniero, el famoso Chiqui. Ángela Contraones, música, música, música. Ángela Berman, y la bachiquita, Estadio. Toda la familia, Fámonos. Chévere, 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 chévere. Así lo invitamos y lo pasamos. ¡Vamos, que venga el pollazo! ¡Vámonos! ¡El grito de las chiquinas! ¡Eso! ¡La baila con chévere! ¡La guapísima Paola! ¡Vámonos! ¡Dale con la buena chica! Para que lo duce ! ¡Tiririr, chirir, chirir, chirir! ¡Tiririr, chirir! ¡Vámonos! ¡Y la chiquita, Estadio! ¡Ándale con la chica! ¡Para el Berman! ¡Eh! ¡Qué bonitos acordeones! ¡La adversidad de Colombia! ¡Colombia, Colombia, Colombia, Colombia! ¡Coromo, Colombia! ¡Un otro bolsillo! ¡Simplemente! ¡Buena música! ¡Aquí lo bailamos y lo mostramos! ¡Por qué, pues! ¡La calidad siempre es buena! ¡Qué más tres parejas! ¡Qué más tres parejas, eh! ¡Y me ganas mejor! ¡Dale canciones a mi chica! ¡Fabroso! ¡Fabroso, sabroso! ¡Vamos! ¡Simplemente! ¡Buena música! ¡Vamos! ¡Dale canciones a mi chica! ¡Para ti, pues! ¡Rey, allá en la mente! ¡Ya nos acompaña el maquillero solidero! ¡En rodillas! ¡El chiste solidero! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 v Desde las costas de Colombia Colombia, 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 Colombia Ya tenemos ganador Aplausos para el ganador ¡Eso! ¡Qué padre bailan, eh! ¡Qué padre bailan! Y oye, yo también quiero reconocer a Batichica Porque hay pocas mujeres que se dedican al sonidero Y es aplaudirte, por favor ¡Aplausos, aplausos! ¡Batichica! ¡Batichica, ven de charla! ¡Ya me haces un medio metro! ¡Ya llevan medio pingüino! ¡Ya llevan nuestros personajes! Ya eres la nueva generación La Dinastía Rojo, Batichiquita Trae a sus personajes del barman ¡Batichica! ¡Batichica, pingüín, tibinín! Y lo hiciste baile por parte de la Batichica Cera ¡Eso! ¡Batichica! ¡Batichica! ¡Claro que sí! ¡Ahora ya! ¡Esperante de seguir con la acción europea! ¡Que siga la fiesta! ¡Batichica! ¡Batichica! ¡Batichica!